¿Vale a volar? ¿Está en uno de tus libros de mafias? Puede ser, vamos a revisar. Ya sabemos que a Peppa le encanta saltar. Soy una pequeña hada mágica. Si salta hasta cuando visita al médico, entonces ¿cuándo va a un parque lleno de trampolines? Bienvenidos al parque de los trampolines. Es el día más divertido para ella. Ahora podemos saltar muy alto. ¿Hasta papá cerdito quiere saltar? Hoy sería tu día más divertido. Ven papi, nuevos episodios. Lunes a viernes, 7 de la noche, en Discovery Kids. Esto es lo más super mega increíble de Discovery Kids Plus. Mira todo lo que llega en noviembre. Se ve fantástico. Quiero decir, noviembreástico. Vas a decir, oh yes, con todo el inglés que aprenderás con Peppa. Y con el juego interactivo de Doki, pondrás manos a la obra. Todo eso y más juegos, libros interactivos, musicales, episodios liberados, ya disponibles en Discovery Kids Plus. Hey, ¿sabes hablar el idioma gatuno? Dijeron que batirán el récord de hamburguesas, que llegará una amiga de Hawái, que tendrán un encuentro de pop y patinaje. Y mucho más. Si no hablas gatuno, no te preocupes. Aquí encontrarás todo lo nuevo y en español. 44 gatos. Nuevos episodios. Lunes a viernes, 8.30 de la mañana. Aquí, en Miao. Miao, Miao, Miao. ¿Dónde estás? ¿Te saludas? No hay. En esta escuela no hay mucha tarea. ¿Qué? ¿Una F? ¡Inposible! Pero sí, muchos saludos. Para vivir las mejores. ¡Aú! ¡Vendrán! ¡Wow! ¡Oye, el mejor día! ¡Ay! 100% nuevo. ¡Aú! Lunes a viernes, los 30 de la mañana. En Discovery Kids. ¡Esto es una biblioteca! ¿Será que alguna vez logre crear una gran obra de arte? ¡Pasapín! ¡Una serie! Lunes, 29 de noviembre, 2 de la tarde. ¡Despierten! ¡No es hora de dormir! ¡Algo nuevo siempre les espera en la maravillosa Unisity! ¡The Dog and Funny Show! Lunes a viernes, 2.15 de la tarde, en Discovery Kids. Llegó la hora de que descubras que el mejor amigo que puedes tener... ¡Vamos a Marte! ¡Es Topo Jillo! ¡Jillo! ¡Ven a conocerlo! ¡Topo Jillo! ¡Nueva serie! Próximo lunes, 10.30 de la mañana. Aquí, en Discovery Kids. ¡Regresamos con Super Monstruos! ¡Bru whereas! ¡Gratkliki! ¡Justo!